Moisés Reina, presidente de Mesa de Paz Guerrero, va a manejar el protocolo de la orden del día. Muchas gracias. Damas y caballeros, presiden este acto el licenciado, como ya lo refirieron, Irán Valdés Chávez, presidente de Comna Paz, así como representantes de UNESCO y CIOF, así como los presidentes de Mesa de Paz de los diferentes estados, de Querétaro, Hidalgo, el Estado de Guerrero y el Distrito Federal aquí presentes, destacando la presencia además de los artistas, pintores, escultores, las distinguidas personalidades que, si omito a alguien, ruego me disculpen, la señora Leonora Garrington, Sergio Hernández, Pedro Frédéric, Ana Mercedes, Hoyos, José Chávez Morado, Olga Costa, Rafael Coronel, Gustavo Montoya, en fin, bueno, está con nosotros Ana Lucía del Estado de Veracruz, el profesor José Luis y periodistas, destaco la presencia también del periódico El Puntual, El Excensior y El Uno Más Uno, y todos los amigos que están aquí con nosotros, la revista Razones, Pasos, Acacia, gracias a todos los periodistas que están cubriendo esta noche, este evento tan distinguido para nosotros, que es, sin lugar a dudas, algo histórico. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a los invitados especiales de los diversos países que están aquí con nosotros, a todos los integrantes de Comuna Paz, de los diferentes estados, comisiones, presidencias, que tienen nombramientos ya con anterioridad, a las distinguidas personalidades que están aquí con nosotros, que nos honran con su presencia. No hay vientos favorables para quien no tiene un camino trazado. Comuna Paz ya lo tiene y ya creo que lo decretamos días anteriores. Con beneplácito celebramos el día de hoy el lanzamiento de 2006, Año Internacional de Cultura de Paz, en donde México será el faro de luz en todas las latitudes del planeta. Así lo hemos decretado. Hoy como ayer, hombres y mujeres plasmaron su pensamiento y sentir del quehacer en la construcción de la paz. Esa gente que está aquí presente, con una misión clara de ser una organización visionaria e inspiradora, que fomentara la cultura y estudios de paz mediante el reconocimiento de la diversidad humana, para impulsar la transformación de México. En eso estamos trabajando. Así nació. Esa ha sido la historia, que ha sido muy breve y así seguirá. Tenemos a continuación palabras para dar inicio a este evento. Tenemos palabras de bienvenida a cargo de nuestro anfitrión, del maestro Norman Berdavid, presidente internacional de Cultura de Paz. Ruego que nos den la bienvenida a todos los invitados. ¡Bravo! La bienvenida la dije antes del tiempo. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Gracias. Gracias. Albert Einstein señalaba que la imaginación es más importante que el conocimiento. Napoleón Bonaparte decía que la victoria es del más perseverante. Víctor Hugo agrega, el secreto de los grandes corazones se encuentra en una palabra, perseveranza. Friedrich Nietzsche consigna. No es la fuerza, sino la perseveranza. Hombres superiores de gran talento. Hombres con gran impulso como los que conforman hoy con una paz.